Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a mi canal, soy Blanca y aquí os traigo una misión secundaria de Harry Potter Hogwarts Mystery que se titula La belleza de Lopaleye, es decir, está relacionada con las criaturas mágicas y por tanto con Hagrid. Y dice así, veo al salón de cuidado de criaturas mágicas y la verdad me hace muchísima ilusión porque el Lopaleye es mi dragón favorito, así que no me quejo. Yo solo espero que le hayan hecho una misión secundaria a la altura. Hagrid está aquí, me pregunto que nos ha traído. ¿Será que Hagrid ha traído un trajón? No veo ninguno cerca. Hola Macercy, tengo algo especial que mostrar a la clase. Venga. Bienvenidos estudiantes, el día de hoy tenemos un orador especial como invitado de esta clase. A nuestro guardián de las llaves, Rubius Hagrid. Hola chicos, Hagrid tiene algo muy interesante que mostrar a la clase. ¿Verdad, Hagrid? Sí, mirad esto. Un huevo. Esto que tengo aquí es un huevo de opalilla de las antípodas, uno de los dragones más hermosos del mundo. Es que es francamente, es precioso, el diseño me encantó. El muggle que lo encontró pensó que era un fósil, pero yo ya sabía lo que era. Está fuerte y saludable. Este dragón bebé está listo para romper el cascarón en cualquier momento. Asombroso. Por eso vamos a donar el huevo al santuario de dragones rumano. ¿Cierto, Hagrid? Ah, sí. Supongo que es lo que debemos hacer. Bueno, todos sabemos que uno de los mayores deseos de Hagrid es tener su dragón. Hagrid parece muy triste. Sí, me pregunto qué es lo que le molesta. ¿Tendrá que ver con el huevo de lopalilla? Quizá, sea lo que sea, no me gusta verlo triste. Hagrid siempre ha sido bueno con nosotras. Hablaremos con él después de la clase. Gracias. Hola, Hagrid. Hola, ¿qué puedo hacer por vosotras? Solo estábamos... Parece que este dragón es muy especial para ti, Hagrid. Dijiste que son muy hermosos. ¿Podrías decirnos qué significa lopalille de las antípodas para ti? Tal vez. No hay palabras para describirlo. El lopalille de las antípodas es el dragón más hermoso de todos. Pregúntale a Hagrid sobre el lopalille. Contemplar. A Hagrid le encantan los dragones. ¿Tal vez quiera un lopalille como mascota? Hablar. El lopalille es muy dócil. Para ser un dragón al menos. Pensar. Hagrid parece muy triste por tener que entregar el huevo de dragón. Pero a ver, tampoco entiendo muy bien a Hagrid por ahí. A ver, claro, en la saga de Harry Potter, pues sí. Pero en esta que tiene la reserva de criaturas mágicas al lado de casa... Te quiero decirlo. Tiene a un tiro de piedra. Que puede visitar a todos los dragones que quiera. A todas las criaturas mágicas que quiera. Como que ese deseo de Hagrid de tener un dragón por mascota... Como que no me cuadra tanto. Porque realmente si quiere puede visitarlo todos los días. Igual que pasaba con Barnaby y el Pomskin con colmillos. ¿Sabéis? Pensar. Debe ser increíble ver un lopalille de las antípodas adulto. Aclarar. Tenemos dragones en la reserva. Pero no es lo mismo tener tu propio dragón. Ah, vale. Que es que él lo siente diferente. Vale. Conversar. ¿A Hagrid le molestan las pinturas? ¿Qué tal si le hacemos una? Prestar atención. No hay palabras para describir la belleza del lopalille de las antípodas. Contemplar. Ahora solo puedo pensar en ver un lopalille adulto. Ayudar. Los lopalilles viven en valles. No en montañas. Consultar. ¿Debe haber alguna forma de animar a Hagrid? Establecer. Su comida favorita son las ovejas. Hay muchas en Nueva Zelanda. Bueno, yo creo que muchas ovejas hay en todas partes. Que yo de hecho donde vivo hay varios rebaños. Contemplar. A Hagrid le encantan los dragones. ¿Tal vez quiera un lopalille como mascota? Vale, eso ya se repite. Escuchar. Ojalá pudiera ver este lopalille cuando sea adulto. Hablar. El pequeño será más feliz en el santuario. Es lo mejor. O eso creo. No sé, Hagrid. Estás ahí un poco... Sé que no puedo quedarme con este huevo de lopalille. Es solo que me gustaría poder apreciar su belleza todos los días. ¿Qué pasa con el lopalille que hay en la reserva de criaturas mágicas? Me gusta disfrutar de su belleza cada vez que puedo. Pero estoy muy ocupado como... Para tomarme descansos para ver al dragón. Aunque lo quiera. O algo así. Es que no entiendo esto de... O sea, quiero decir... Desde que salió esta misión secundaria hasta ahora, anda que no ha pasado tiempo. De verdad no podían arreglar esto. El lopalille tiene una vista impresionante, además. Los artistas llevan intentando capturarla durante años. Pero parece que no son fáciles de pintar. ¿Los lopalille son difíciles de pintar? ¿Por qué? Bueno, por lo que parece. No sabía yo que Badia iba a ser la que nos iba a acompañar en esta aventura. Pero parece que sí. Los lopalille son muy inquietos. No se pueden quedar quietos durante mucho tiempo. Además de que no se venga al banco cualquier persona. Escuchadme hablando sin parar. Será mejor que lleve este huevo al santuario antes de que se salga del cascarón. ¡Hasta luego! ¡Adiós, Hagrid! Hagrid paga este tereste por tener que dar el lopalille. Debe de haber algo que podamos hacer para hacer que lo sienta mejor. Dijo que le gustaría poder apreciar la belleza del lopalille de las antípodas todos los días. Un cuadro. ¿Qué tal si lo pintamos? ¿Una pintura de lopalille de las antípodas? Creo que a Hagrid le gustaría. Aunque tal vez no sea tan fácil. Según Hagrid, los lopalille son difíciles de pintar. ¿Valdrá la pena el esfuerzo? No será fácil, pero al final valdrá la pena el esfuerzo. Tienes razón. Hagrid se lo merece, incluso si es difícil. Nos estamos adelantando. Ni siquiera tenemos un lopalille de las antípodas adulto para pintarlo. Puede que lo tengamos. Hay un lopalille de las antípodas que se llama Danzarina Lunar en la Reserva. Danzarina Lunar. Qué nombre tan bonito. Iré a por mis materiales. Búscame en la Reserva tan pronto como puedas. Quiero empezar lo antes posible. Buen comienzo. Reúnete con María. Reúnete conmigo en la Reserva. Ya quiero empezar a pintar. ¡Ay, ahí está! ¡Qué mona! Gracias al cielo que estás aquí, Mackenzie. El lopalille de las antípodas es hermoso, pero... ¿Pero qué? Lo que ha dicho Hagrid, ¿no? Que no se está quieto. No logro que salga de su cueva. No podré pintarlo si no lo veo bien. ¡Ay, qué carita pone María, pobrecita! ¡Buenos! ¿Cómo has hecho eso? No importa. Qué bueno que habías podido llamar su atención. No puedo creerlo, Mackenzie. El lopalille de las antípodas es más hermoso de lo que imaginaba. Si es que es un... ¡Ay, es que mi dragona es tan bonita! ¡Ay, es! Y creo que el nombre de Danzarina Lunar le pega. Es impresionante, ¿verdad? Nunca había visto un dragón parecido. ¡Es hermoso! ¡Es preciosa! Ya entiendo por qué la gente la considera tan bello. Tiene unos rasgos hermosos. ¿Verdad que sí? No puedo esperar para capturar su belleza en una pintura. Quiero que este regalo sea mi mejor pintura y que Hagrid pueda apreciarla siempre. Espero que esto anime a Hagrid después de tener que donar el huevo de lopalille al santuario de dragones rumano. Bueno, ¿y qué estamos estajando? A pintar. ¿Qué puedo hacer para ayudar? Intenta mantenerlo distraído para que no vuelva a su cueva. Necesito verlo bien para hacer una buena pintura. Claro, ¿cómo hago eso? ¿Haciendo ruiditos? Manténlo ocupado tanto como puedas. Y no dudes en describir los rasgos de lopalille para darme ideas. ¿De escribir? No entiendo. Ayuda a Vadia a pintar. Mirar a los ojos. Esos ojos brillantes y multicolores no tienen pupilas. Pensar. ¿Cuántos colores de pintura tiene Vadia? Escuchar. Así, Mackenzie. Sigue moviendo los brazos para llamar su atención. Examinar las escamas. Estas escamas claras y brillantes me recuerdan a una perla. Comentar. Vadia lleva este caballeta donde sea que vaya. Mueve los brazos. No dejes de mirarme, danzarina lunar. Observar la cola. La cola se balancea hacia delante y atrás con increíble elegancia. Hablarle. Escucha mi voz, danzarina lunar. Llamar la atención. Oye, danzarina lunar, mírame. Discutir. Instale mi caballete tan pronto como llegué. Estar de acuerdo. Me alegra que estemos de acuerdo en que es una criatura muy hermosa. Escuchar. ¿Dónde he dejado mi pintura nacagada? Necesito usar ese color. Admirar. El pincel de Vadia se mueve muy rápido. Mirar a los ojos. Esos ojos brillantes y multicolores no tienen pupilas. Creo que ya se repiten las cosas. Pensar. Sí. Escuchar. Así, Mackenzie. Sigue moviendo los brazos para llamar su atención. Vale. Vamos entonces a terminar con ello. Sus escamas son blancas como perlas. Tiene unos ojos multipocolores brillantes y mueve la cola con mucha elegancia. Es perfecto, Mackenzie. Esta es justo la inspiración que buscaba. Genial. Ya casi es terminado. Está empezando a perder el interés. Solo necesito unos minutos más. Es verdad. Parece que ya... Es tan bonita. Voy a tirar toda la misión diciendo... Es tan bonita. No. Vuelve, Danzarina Lunar. Bueno, al menos te las has arreglado para mantener la distraída durante un buen grato. Y tus descripciones fueron muy inspiradas a todas. Me ayudaron a plasmar la esencia de los rasgos únicos de Lopaleye. Entonces, ¿cómo ha salido la pintura? Un poco arte... O sea... No sé. ¿Qué te parece? ¿Que podría ser un dragón Lopaleye como un colacuerno como un... O sea, quiero decir, excepto por el color... Yo pensaba que iba a ser una pintura más realista. Porque al fin y al cabo se la queremos regalar a Hagrid para que recuerde la belleza de Lopaleye. Y yo ahí no la veo. Parece incompleta. Quizá no sepa mucho sobre arte, pero parece un poco... Incompleta. Ah, tienes razón. Danzarina Lunar se fue volando antes de que pudiera acabarte pintar. Parece que tenías razón cuando dijiste que no sería fácil, Mackenzie. Tal vez podamos nombrar esta obra práctica o boceto. ¿Los artistas no hacen bocetos? Claro. Incluso los más grandes artistas necesitan practicar antes de crear una obra maestra. Pero no le podemos dar a Hagrid un boceto. La pintura final debe ser perfecta. Lo llamaré boceto número uno de Lopaleye con Mackenzie moviendo los brazos. Eso creo que sobra, pero vale. Un hombre apropiado. Necesitamos mantener la tensión de Lopaleye lo suficiente para que pueda terminar de pintar. Pero... ¿Cómo? Intentémoslo de nuevo cuando averiguemos dónde ha aterrizado Danzarina Lunar. Ve al huerto de la madriguera. Ve al huerto de inmediato. Un Lopaleye ha aterrizado ahí. Madre mía. Sí que ha ido lejos. Oye, qué guay, ¿no? Es enorme la zona. Es enorme. Guau. Uh, el cercado de la madriguera. Parece que hemos encontrado en nuestro hotelón Mackenzie. ¿Estoy soñando o hay un Lopaleye de las Antípodas en nuestro huerto? Lo hay, lo hay. ¡D-d-d-dragón! Hay un dragón en el huerto. ¡Ay, mi niña! Te imaginas. Mackenzie, Badía. ¿Este es el Lopaleye de las Antípodas que buscabais? Sí, intentamos hacer una pintura de él como regalo para Hagrid. Ya veo. Eso podría levantarle el ánimo. Se ve un poco de caído últimamente. Sigo sin creer que hay un Lopaleye de las Antípodas en nuestro huerto. Es increíble. ¿Increíble? ¿Qué hay de increíble en esto? En un rato estará persiguiendo a las gallinas. No digas tonterías, mamá. Los Lopaleyes prefieren comer ovejas que gallinas. No creo que tengas que preocuparte. Está muy tranquilo. Bueno, al menos ha espantado a los Nobos. No puedo creerme que esté tan cerca de un Lopaleye de las Antípodas. Sus escamas resplandecientes, su elegante cola, su brillo... Otra vez con lo mismo, Charlie. Dragones esto, dragones aquello... ¿No ves que tenemos invitadas? Mackenzie, es un placer verte otra vez. Y va, día. Estás radiante. Gracias, señora Weasley. Es genial estaré de vuelta a la madriguera, señora Weasley. ¿Os gustaría una taza de té? No, gracias, señora Weasley. Con su permiso, me gustaría pintar al dragón. Claro, el huerto haría un fondo hermoso. ¿Pintar al dragón? Vosotras, niñas, tenéis unos pasatiempos de lo más raros. Bueno, avisadme si os da hambre y os traeré algo de comer. Bueno, mira eso. Puede que nuestro Palella tenga hambre. ¿Comida? Tal vez esa es la solución. Tal vez si alimentamos a Danzarina Lunar, la mantengamos distraída el tiempo suficiente para que termines de pintarla. Pero, ¿con qué la alimentamos? No estamos cerca de la reserva. A ver, hemos dicho que con ovejas, pero es que no hay ovejas. Y no le voy a dar, no sé. A los Opaleyes les encanta comer ovejas, pero ¿ves alguna por aquí? Veo que os he estado prestando atención, maquio, sí. Me temo que no tenemos ovejas. Pero tenemos unos trozos de carne guardados. Quizá podamos alimentar a todo el dragón con eso. Dame un momento. Veré que puedo conseguir. Hombre, es que si decimos con gallinas, igual nos mata a Molly. Muchas gracias, señora Weasley. Es perfecto. Turnaos los dos para alimentar a Danzarina Lunar. Ah, perdón, que esto lo dice Badía. Turnaos los dos para alimentar a Danzarina Lunar mientras la pinto. Alimentalo, Palelle. Escuchar. Mi hijo está alimentando a un dragón y yo estoy dejando que lo haga. Ya, debes un poco observar. Se ve menos inquieta que la primera vez que la intentamos pintar. Discutir. Esta criatura de verdad posee una singular belleza. Casi me dan ganas de llorar. Animar. Quiero crear mi mejor ópera. Lanzar carne. ¿A qué tienes Danzarina Lunar? Escuchar. Sigue alimentándolo. Está funcionando. Conversar. Arthur va a estar muy triste por haberse perdido esto. Comentar. Parece que está funcionando. Aún no se ha ido volando. Consultar. Esta vez tengo una mejor vista de su cabeza y cuello. Ay, qué mona es. Comentar. Creo que tiene hambre. Prestar atención. Tened cuidado. No olvidéis que estamos tratando con un dragón. Hablar. Estoy dándole de comer a un opaleo de las antípodas. Este podría ser el mejor día de mi vida. Admirar. Sus escamas son muy brillantes. Observar. Charly le está pasando genial alimentando a Danzarina Lunar. Examinar. Creo que Danzarina Lunar está disfrutando. Ha funcionado. Hemos mantenido ocupado a Lopaleye. Aunque se nos ha acabado la carne. Pero no ha terminado. Oh, y se va a ir otra vez a Ketch'di. No te vayas, Danzarina Lunar. No. No. Es que tenéis que racionarla. De verdad. No, vuelve. Conseguiremos más carne. No te vayas, Danzarina Lunar. Es lo mejor. Es muy complicado tener a un dragón como invitado. ¿Cómo ha salido la pintura, Badía? Mucho mejor. Pude pintar su cabeza y cuello para ser un bonito retato. Pero... ¿Pero qué? Se siente incompleta. No captura la belleza de Lopaleye lo suficientemente bien. ¿Deberíamos considerarlo otro boceto? Sí. Lo llamaremos boceto número dos de Lopaleye. Retato entre los árboles. A ver, pero yo quiero verlo. A ver... Vale, está mejor, pero... Es hermoso. Si no lo quieres, me lo puedo quedar. Charlie, no seas grosero. La pintura es para Hagrid, no para ti. No se preocupe, señora Weasley. Solo le daremos a Hagrid nuestra pintura final. Puede conservar esta pintura, Charlie. Primero un dragón aterrizado en nuestro huerdo. Y ahora me dais una pintura de un dragón. Es el mejor día de mi vida. Estamos cerca, Mackenzie. Aún tenemos que encontrar alguna forma de hacer que la sereina lunar se quede quieta el tiempo suficiente para terminar la pintura. Intentaremos otra cosa cuando averiguemos a dónde ha ido. Muy bien, te avisaré si descubro algo. Nos veremos después para darle otra pintura a Hagrid. Me está gustando muchísimo esta misión secundaria, la verdad. Ve al lago del bosque. Ven rápido. Vi una paleta junto al lago del bosque. Ah, ha venido Narl. Cálmate, Narl. No intentes pelear con el dragón. Barnabé se encontró a Danzarina Lunar. Hola, Mackenzie. Buen día. Estaba paseando a Narl cuando lo vi aquí junto al lago. Paseando de noche en Hogwarts. Sí que es un hermoso dragón. ¿Viniste a admirar sus brillantes escamas? Podría decirse. Estamos intentando capturar su belleza para hacer una pintura especial y regalársela a Hagrid. Hagrid está triste desde que tuvo que dar ese huevo. Tal vez esta pintura de un opaleye sea justo lo que necesita para estar feliz. Este lugar será un bonito fondo para la pintura, pero Danzarina Lunar ni siquiera nos presta atención. Entonces necesitamos atraer su atención como la última vez, solo que ahora no tenemos carne. Barnabé, ¿no le cantas a Narl cuando quieres toda su atención? Recuerdo que Celestina Warbe que elogiaba tu canto cada vez que visitaba Hogwarts. A veces le canto a Narl, pero... ¿qué tiene que ver con esto? ¿Puedes cantarle a Danzarina Lunar? Podrías hacer que se vuelva y le daría una mejor vista a Badía. Podría intentarlo, pero nunca antes le he cantado algo tan grande como un dragón. ¿Qué debería cantarle? No sé qué tipo de música les gustan los dragones. ¿A mi querida Hogwarts? ¿Qué tal mi querida Hogwarts? El himno de nuestra escuela. Tal vez todo lo que necesitemos para llamar la atención de Danzarina Lunar sea un poco de espíritu escolar. Yo le canto. Gracias, Barnabé. Me gusta escucharte cantar. Tengo que cantar solo. Canta conmigo, Mackenzie. ¿Te gustaría cantar conmigo, Mackenzie? Venga. ¡Me encantaría! No se olvida de nada si cantas solo. Excelente. He oído que sabes cantar. Tal vez podamos cantar algo. Solo tú y yo. ¡Uh! Reprobando el caballete para empezar. Empezar a cantar. Pues venga, vamos a una canción para Lopaleye. Escuchar. Es un deleite poder escucharlos a ambos cantar. Identificar. Escuchar. Sí, está funcionando. Sigue cantando tanto como puedas. Cantar. Baila hasta un unicornio aparecer sin detenerte hasta el amanecer. Cantar verso. Levanta las manos como un ogro espantando a un humano. Examinar. Por lo que pueda ver, lo estoy disfrutando. Admirar. Badía está muy concentrada. Es agradable verla ser buena en lo que le gusta. Apreciar. Barnabé canta muy bien. Observar. Su cola se mueve al ritmo de la canción. Cantar. Cantar muy bien, vacancy. Animar. Esta vez será mejor que las anteriores. Más no os vale. Cantar a coro. Puedes bailar como un hipócrifo. Mamá, 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 mamá. Yo lo que no entiendo es que supone que estamos cantando el himno de Hogwarts, ¿no? Contemplar. No sabía que a los dragones les gustaba la música. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Yo soy un psich�. No hay nada. Pero debes un poco más como uno de estos comas y otros televisores o no se guarden. otra vez. Supongo que solo has tenido tiempo para escuchar una canción. O sea, solo tenía tiempo, perdón. ¿Has podido terminar de pintar esta vez, Badía? Aún no. Al menos esta vez pude capturar su cuerpo completo, especialmente la cola. Este me gusta más. La verdad. Me gusta más este boceto que los anteriores, pero aún no logro capturar la verdadera belleza de los palais. Eso también es verdad. Creo que es el mejor que has hecho hasta el momento. Sí, es muy bello. Parece como si la cola estuviera bailando por la manera en la que está pintada. ¿Cómo le vas a llamar, Badía? Este se llamará Boceto de Palais Número 3, Canción junto al lago. ¿Podrías algún día pintar algo para mí, Badía? Me encantaría tener una pintura como esta. Quédate con esta, Barnaby. Aún estoy practicando. Si esto es solo una práctica, no puedo esperar a ver la obra final. Gracias, pero... Al ritmo que vamos, no sé si podemos completar alguna pintura de Lopal Leye. Seguimos llamando a Danza de Gena Lunar y ésta sigue yéndose. Deberíamos organizarnos nuevamente y buscar más información antes de volverlo a intentar. Hablemos nuevamente con Hagrid. Tal vez pueda decirnos algo que sea de ayuda. Es una buena idea. Si hay alguien que sabe cómo ganarnos a Lopal Leye es Hagrid. Pero claro, todo esto lo estamos haciendo para darle una sorpresa a Hagrid, entonces no sé yo si contárselo sería muy lógico. Pero tienes que tener cuidado con lo que dices. Ah, vale. No querrás arruinar la sorpresa. Es que yo me adelanto al juego. ¿No vas a venir conmigo? Oh, no podía guardar el secreto. Hagrid es tan dulce que terminaría contándoselo todo. Voy a practicar con él. Mientras tanto, yo iré a investigar a donde se fue Danza Reina Lunar. Habla con Hagrid. He puesto la tetera. Ven rápido desde que se enfríe el té. Es un gusto verte de nuevo, Mackenzie. Hola, Hagrid. Perdón por estar ausente últimamente. El santuario de dragones romanos está muy lejos y... extraño mucho ese huevito. No estás triste, Hagrid. Estoy segura de que el opale y bebé será feliz en el santuario una vez que salga del cascarón. Pero, ¿y si los otros dragones son malos con él? ¿Está pequeño para defenderse por sí mismo? Como lo que decía con Norberto. Tal vez, eh... sigas amigo de otros dragoncitos. Estando juntos, podrán defenderse de cualquier bravucón. Se me ocurre que tienes razón, Mackenzie. Es bueno tener amigos de confianza. Hoy que te hiciste amiga de una palilla en la reserva. Buen trabajo. He intentado acercarme lo más que he podido a Danzarina Lunar, pero... ¿Pero qué, Mackenzie? ¿Estás teniendo problemas con el opaleye? Estamos teniendo problemas con retener su atención. Suele irse volando lejos de nosotras. Eso es lo que suelen hacer los opaleyes. Les encanta volar. ¿Qué deberíamos hacer? Hablemos sobre ellos. Estoy seguro de que puedes hacer algo para retener su atención. Pues vamos a hablar con Hagrid. Desistir. Danzarina Lunar sigue volando y volando. Discutir. A la mayoría de los dragones les encanta volar. Es parte de su naturaleza. Acariciar. Pensar. ¿Estaría haciéndolo mal? Consultar. Los opaleyes son preciosos cuando están volando. Sus alas son magníficas. Describir. Ya intentamos distraerlo y alimentarlo hasta le cantamos. Escuchar. Los opaleyes rara a veces tan quietos durante mucho tiempo. Incluso los vallos en los que viven. Explicar. Necesitamos averiguar una forma de mantener la concentración del opaleye. Prestar atención. Un lazo fuerte con el opaleye no le hace mal a nadie. Elogiar. Buen chico. Ayudar. ¿Has intentado ofrecerle un rebaño de ovejas como bocadillo? Observar. Algo no me huele bien aquí. Pensar. Si un dragón quiere hacer algo es mejor delagarlo a ser. Desistir. La zarina lunar sigue volando y volando. Vale, eso ya se repite. Vamos a ver si Harry tiene algo nuevo que decir. Conversar. A muchas criaturas les encanta la música. Eso es una buena idea. Aparte de tener lazos fuertes hay algo más que puedes hacer para retener la atención del opaleye. Ofrécele un rebaño de ovejas. Se entretenerá durante horas. Pero a mí eso me da un poco de pena. No sé si puedo hacer eso, Hagrid. Bueno, entonces no sé qué más puedes hacer. Los dragones, en especial los opaleyes, tienden a volar. Es parte de su naturaleza. No me gustaría forzar a danzarina lunar en contra de su naturaleza. Estar haciéndolo mal. En lugar de tratar que se quede quieto, ¿debería aceptar sus instintos? Aceptar los instintos de una criatura es mucho más fácil a la hora que cambiarlos. Tenlo por seguro. Siempre he creído que los opaleyes se ven mejor cuando están volando con sus brillantes alas estiradas. De cualquier modo, no creo que eso te sirva. Perdón por no poder ayudarte, Mackenzie. Al contrario, Hagrid. Me has ayudado bastante. Es sencillo. No deberíamos intentar mantener quieta a danzarina lunar. Mejor, deberíamos alentar la que vuele. Entiendo, creo. Si no hay de por de que pregunte, ¿por qué quieres tener quieta a danzarina lunar con tanta existencia? Hay algo que no me estás contando, Mackenzie. Inventar algo. Es algo para el proyecto de la clase de Kettleburn. Kettleburn nos puso a hacer un proyecto sobre dragones. Es algo peligroso asignar a los estudiantes, incluso para mí. Que se lo digan a las mini aventuras de los éxtasis en las que Kettleburn nos manda a medir dragones. La encontré, Mackenzie. Hola, Badia. ¿Por qué tanta prisa? Hola, Hagrid. No hay ninguna prisa. No te estamos ocultando nada. Digo... Mackenzie, tenemos que irnos ahora antes de que ya sabes quién se vaya volando otra vez. Vamos, Badia. Ya sé lo que tenemos que hacer, pero antes necesito ir por algo de camino. ¿En serio? Bueno. Adiós, Hagrid. Por un momento he pensado por qué no cambia la pantalla y es porque una la dice Badia y otra nosotras. Ve al campo de entrenamiento. Y aquí hago escuchar tu idea. Ven rápido para intentarlo de nuevo. Ahí está Danza Reina Lunar. Iré preparando mi caballete y mis materiales para pintar para que podamos empezar de inmediato. ¿Qué te dijo, Hagrid? ¿Cómo podemos hacer que Danza Reina Lunar deje de volar? No se lo impediremos. ¿No se lo impediremos? Todo este tiempo hemos estado intentando que se quede quieta en el suelo cuando lo único que quería era volar. Así que incentivemos la que vuele. Pintémosla mientras vuela. ¿Pintar a Danza Reina Lunar mientras vuela? Eso no es fácil. Es complicado pintar a alguien que se está moviendo. Pero los bocetos me han ayudado a tener una mejor perfección de la forma de lo pa' leye. Creo que sí que pudo hacerlo. ¿Cómo le haremos para que Danza Reina Lunar deje de irse volando como todas las demás veces? Es por eso que hemos llegado de camino por mi escoba. Volaré con él para mantenerla lo suficientemente cerca para que puedas pintarla. Esto puede funcionar, Mackenzie. Cuando acabe la pintura, ¿te gustaría verla o preferirías esperar hasta que se la enseñemos a Hagrid? Ah, venga, espero. Esperaremos hasta que Hagrid la vea. Después de todo, la pintura es para él. Es muy considerado de tu parte, Mackenzie. Esperaré hasta que vayamos a enseñársela a Hagrid. Me voy, deseame suerte. Buena suerte y ten mucho cuidado. Recuerda que estás volando con un dragón. Vuela con el opa leye. Hablar Hagrid dijo que el opa leye parece más hermoso cuando está volando. Admirar Son preciosas sus alas brillantes. Comentar En este caballete se han hecho muchas pinturas increíbles. Escuchar Que posees tan hernérgicas. Esta pintura sí que te ha dado una sensación de dinamismo. Ay, maniobrar Están en sintonía nuestros movimientos. Esto es increíble. Examinar Sus ojos resplandecientes y escamas parecen perlas. Lucen tan bien en estos momentos. Velocidad Estamos volando muy rápido. Ojalá Badia no nos pierda de vista. Observar Esto es lo más cómodo que he visto a Don Zanina Lunar. Es lo más cómodo. Que para mí es chica preguntar. Continuad y Mackenzie sigue volando así. Anticipar Muero de ganas por ver la pintura terminada de Badia. Informar avance Estoy segura de que esta es la buena Mackenzie. Animar ¡Yujuuu! Animar A Hagrid le va a encantar tu pintura de la zarina lunar. Dar un vistazo hasta que se lo enseñemos a Hagrid Mackenzie. Volar Estoy volando con un dragón. Ya la he cubierto Pues yo no sé si le habrá dado tiempo a secar la pintura sinceramente. Gracias Danzarina Lunar ha sido genial volar contigo. Excelente más que excelente esta es una de las mejores pinturas que he hecho jamás. Todo tu esfuerzo ha dado sus frutos. Nuestro gran esfuerzo no hubiera sido posible sin tu ayuda Mackenzie. No puedo esperar a que tú y Hagrid la veáis. Vamos a darle su pintura a Hagrid. No puedo esperar a que la vea vamos. Rivera la pintura es hora de mostrarle a Hagrid la pintura que le hemos hecho. Y vamos con Rivera la pintura que la verdad ya estoy hasta nerviosa que claro como he dicho de verla junto a Hagrid no sé qué tal ha quedado. Hola ¿qué es todo esto? Hola Hagrid te tenemos una sorpresa. Es Danzarina Lunar en mi jardín. Es que es tan bonita fijaos en los ojos. Uy que de pues afán. Tranquilo es solo una dragona y una dragona preciosa. Sí que es una gran vista esto vale oye seguro que tienes un gran lazo con ella para que haya venido hasta aquí. Queríamos que Danzarina Lunar estuviera presente para cuando te enseñáramos esto. a ver es bonito vale pero jolín teniendo en cuenta que hemos visto el cuadro de combadía el cuadro de la lluvia de estrellas que era una auténtica maravilla o sea como que este la forma y eso vale pero en cuanto a color como que se me ha quedado me faltaba más color sabéis más viveza de color ¿qué te parece? a ver voy a decir un regalo perfecto para Hagrid porque no ha capturado su belleza para nada es perfecto es perfecto Badía y creo que Hagrid piensa lo mismo creo que hemos acertado con este regalo eso espero y tú Hagrid ¿qué te parece la pintura? es de las cosas más hermosas que he visto en mi vida nos alegra que te guste Hagrid es todo tuyo una pintura tan elegante para mí ah no sé qué decir es precioso las alas brillantes los ojos resplandecientes y las escamas que parecen perlas has capturado toda la belleza del dragón eres una muy buena artista Badía gracias Hagrid pero no podría haberlo hecho sin ayuda de Mackenzie Mackenzie fue algo dura al principio pero eso me llevó a dar lo mejor de mí Mackenzie sabía que sería difícil pintar a lo valer pero valió la pena así que este era tu proyecto para Kettleburn no debí ser tan ingenuo es una pintura increíble podría pasarme horas y horas viendo todos y cada uno de sus detalles admira la pintura no sé para mí lo que os digo no es tan mal pero me esperaba más o sea porque es que parece he sacado de un libro antiguo una revista sabéis o sea no de un libro antiguo de un tomo medieval sino como de un libro antiguo pero antiguo que se ha quedado como muy ya tiene muchos años no ha sido bien cuidado ha perdido color y ha pedido tal discutir una muy buena percepción de dinamismo la verdad siento que estoy volando con ella abrazarse no podría haber pedido una pintura más bonita quiero llorar compartir creímos que esto podría levantarte el ánimo después de haber tenido que dar el huevo identificar de algún modo u otro siento que Lopaleye está contenta con la pintura revelar fuiste tú quien nos dio la idea de pintar a Lopaleye volando Hagrid preguntar lo pondré en mi habitación para verlo mientras me quedo dormido acariciar no te asustes Fang comparar la pintura de Evadía es muy precisa incluso si se compara con el sujeto de la pintura pensar Hagrid parece más que contento con la pintura de Evadía ayudar los aparellos se ven en su máximo esplendor cuando están volando admirar esta es una de las mejores pinturas de Evadía comentar Evadía se ha consolidado como artista reflexionar tuvimos que intentarlo un par de veces pero al final quedó muy bien la pintura recordar vale con la pena todos los bocetos Mackenzie celebrar me da gusto que hayamos podido terminar la pintura para Hagrid escuchar una buena forma de comprender mejor algo es pintándolo o dibujándolo admirar de verdad que eres una de las criaturas más majestuosas que han existido consultar creo que me he convertido en una mejor pintora después de esta experiencia hablar me preguntaba que trambabais vosotras dos explicar creímos que tal vez una pintura podría levantarte el ánimo queríamos levantarte el ánimo después de que tuvieras que entregar el huevo del opaleye ¿y le hicisteis todo esto por mí? por supuesto Hagrid la verdad es por todo lo que haces por nosotros vosotras sois tan bonitas es un regalo maravilloso ahora si que tengo una palilla que es mío y puedo admirarlo en todo su esplendor todos los días y bueno como debería ponerle esta obra de arte tiene nombre se nos olvidó ponerle un nombre Mackenzie deberías ponerle un nombre ya que tu ayudaste a hacer esto posible la belleza del opaleye opaleye en vuelo opaleye en los cielos voy a llamarlo opaleye en los cielos tal vez algo más sofisticado como opaleye en los cielos perfecto Mackenzie opaleye en los cielos es un nombre muy apropiado lo colgaré en mi habitación será lo primero que vea al despertar y lo último que vea antes de irme a dormir y cuando duerma soñaré con dragones miradla que bonita es por dios y así termina esta misión secundaria que francamente me ha parecido súper bonita además me ha encantado poder hacer pareja con Vadia que es un personaje secundario súper olvidado que apenas aparece en el juego más que como muy en segundo plano y que realmente ha tenido muy poco protagonista desde que se unió al juego de hecho a mi me gustaría que apareciera más ya os digo me ha encantado la danzarina lunar ha estado maravillosa hemos ido a sitios que no me esperaba como por ejemplo el huerto de la madriguera que ha estado súper guay no sé la verdad solo me deja un poco plof la pintura que me esperaba para mejor pero bueno eso no es una razón para que pasarle puntos la verdad porque de hecho es que me ha gustado más creo que es no sé si ha sido el segundo o el tercer boceto cuál es el que más me ha gustado pero me ha gustado más que esta pintura o sea porque el color era más vivo es que en esta no sé si es efecto no sé pero ha quedado como un efecto un poco raro no sé pero bueno lo que os digo es una misión maravillosa que me ha encantado y le di un 10 redondísimo sin más espero que os haya gustado también a vosotros y nos vemos en el próximo capítulo de Hogwarts Mystery un besito a todos adiós k Música Música Música